¿Cómo le va a usted? Bien, bien, estuve... ¿Está mejor? Estoy mejor porque bueno, estuve dos meses en San Luis hice una revista bárbara que se llama Humor y Glamour con Chiquia Beccasi, Jorge Troiani, Chelo Rodríguez, Adriana Chaumont una cantante puntana, Silvia Gabriela y cuatro bailarines que trabajaron con Tinelli y con Susana Jiménez la verdad, maravilloso, metimos casi 25.000 espectadores y todo el afecto, el cariño y todo lo que me han hecho sentir la tranquilidad, la falta, digamos, de este estrés espantoso que hay acá me han hecho sentir tan bien, tan como renovada, ¿no? A pesar de que los problemas continúan hace dos días que llegué y ya, bueno, como verá, estoy sentada hablando de lo mismo No, pero porque... Pero bueno, está bien que lo hablemos está bien que lo hablemos porque yo me considero una mujer muy perseverante y tengo mucha fortaleza que Dios me ha dado No, pero es porque la convocé yo por este tema que yo vi y que me provocó tristeza no, por la pelea de ellos, la verdad que se mate, se quiere matar pero porque estos señores son muy vistos por los chicos Seguro, es cierto Yo creo que los adolescentes, como vos bien dijiste, no tienen referentes Por favor No existe Cuando yo hablo con mi chico, 24 años, que es politólogo y lo digo con mucho orgullo hace 4 años, o 3 y le digo, che, ¿cuál es el referente de los pibes en la radio? Me dice, Petirato Le digo, ¿estás hablando en serio de los chicos de la facultad? Sí, papá, Petirato Ya no Pergolini como antes, verdad, no sé Ya no Pergolini como antes, no sé quién Matías Martín, no sé quién Y yo le digo, está bien ¿De qué hablan? ¿De qué escuchan los chicos? Porque la verdad, hay mucha gente formada en la radio y en la televisión Seguro, hay muy buena gente ¿De qué escuchan? No, ya no es como antes, papá, dice Escuchar a la mañana, cagarse de risa, hablar desde acá Hablar a los gritos Sí, dos palabras, hacerse el canchero Reírse de todo el mundo, cargar a todo el mundo Sí, sobrar a todo el mundo Que hace boludo, que no hace boludo Claro Está bien, debe ser esta vida moderna Por ahí uno se ha quedado viejo Ahora hay tipos de 50 años en la tele que hacen lo mismo que estos pibes Sí, pendeviejos, como digo yo Ni siquiera son pendeviejos, son imbéciles También Pero te arruinan la vida Obvio, obvio, obvio Pero bueno, yo creo que acá viene por decantación, ¿no? Yo creo que este tiempo que nos toca vivir a todos Y toda la organización desde la cabeza para abajo Este, que está arriba de la cabeza, ¿no es cierto? Hay una falta de códigos de ética, de respeto Es el mundo al revés, ¿me entiendes? Es lo que yo siento Que el todo vale Y no puede ser Y así estamos Así estamos porque, bueno Estamos viviendo en una vorágine De angustias, de falta de todo De que cualquiera mata a cualquiera Que cualquiera, no sé, por 5 pesos te corta la cabeza De que nunca se encuentra No se llega a decir Bueno, este fue el que mató a fulano de tal O violó a fulana de tal Va preso, no sé, de 50 años o de por vida Y estamos así Yo creo que la justicia también Este, se toma todo su tiempo Digo así porque Bueno, ya van a ser 6 años Pero no hay que ir a la justicia, Beti Sí, yo sigo creyendo Pero van a ser 6 años Pero el tipo que te ofende Anda a la justicia Pero mientras pasa Y la justicia se toma su tiempo Importa No mucha gente sobrevive ¿Me entiendes? Sí No mucha gente sobrevive Porque tiene tiempos largos Claro, porque tiene tiempos largos Y porque por ahí no tiene la fortaleza O la perseverancia, como digo, que yo tengo Porque otra O se volvió loca O está en el Borda O fue ahí y, no sé Mató al ex marido Mató a Pergolini Cuando lo ganes vas a ganar todo Hay que ver si voy a ganar todo Hay que ver, ojo La gente que es injuriada Que es fácil probar la injuria A cualquiera de estos programas Tiene que ir mañana a la justicia Y demandar a todos los periodistas Tiene que demandarlos No tenés por qué perdonar Que un tipo te injurie ¿Por qué? No, yo no perdoné a nadie Bueno, vos no perdoné a nadie Hay tipos que tienen miedo Que dicen No, si no me toco con él Hay mucha gente que tiene miedo En este país Meta la carta de documento Y meta la demanda rápido, viejo Y hay mucha gente que le tiene miedo A este tipo de gente ¿Por qué? Porque son devastadores Porque romp... Pero en la justicia Después somos todos iguales, ¿eh? Cuando te diga la carta Como el documento El procesamiento Sí, sí, bueno Pero viste... Como la imputación de un delito Te quiero ver con la palangana después No, no es así, ¿eh? No, no, no No le tengan miedo a nadie No dejen que nadie... No, yo no le tengo miedo Por algo fui a buscarlo A la oficina Pergolini Y el otro, Diego Goebbels Que salió corriendo como una gallina ¿Me entendés? ¿A qué nieto y vos lo disculpaste? No, al revés O sea, él Se disculpó conmigo Y dijo que... La verdad que sentía vergüenza Por lo que había hecho Pero porque no lo había... O sea, que a él lo habían mandado Le hubiera dicho que no Bueno, no mucha gente en este país Por el trabajo Porque necesita la plata Ojo, no lo estoy disculpando Porque todo es lo mismo Porque lo hizo Pero al menos Tuvo los huevos Claro Como hombre De llamarme Y disculparse Señora, la verdad lo siento Sí, está bien Está bien Pero Pergolini Pero lo hizo Y digo que una gallina Una gallina Y el otro corriendo Y encima me mandó una carta de documento Por mi inicio Un juicio penal Por injurias ¿Podés creer? No, no hay límites Entonces Esto es el palacio de la risa Realmente El todo vale El mundo al revés ¿Cómo es esto? Eso Está describiendo Es Y así estamos Así estamos Este La gente Bueno, cada vez Hay más angustia Menos trabajo El kilo de carne Vale 30 mangos Habrá que comer Las verduras Vale 20 pesos El kilo de lechuga Este No sé En San Juan te vendían No sé 14 hectáreas Por 15 mangos La vida interior Es mucho más tranquila Es más tranquila Mira, yo acabo Como te decía De volver a San Luis Y si realmente Mando besos Al doctor Alberto Rodríguez Ah Vos, yo no Bueno, yo te digo Este No sé Mira, no hay cartoneros La gente Él da su Digamos esto Que le da Como la cuota Que ayudan a la gente pobre Pero a cambio Sí, también Los manda Bueno, a que hagan La asignación Exacto La asignación Y si realmente no No hay cartoneros No hay cartoneros No hay cartoneros No hay cartoneros Gracias por ver el video.